Se han registrado en las últimas horas en la capital ucraniana nuevas arremetidas con lanzamientos de misiles por parte del ejército ruso, que ha dejado, según el reporte de las autoridades de Kiev, por lo menos más de 50 personas heridas, luego del impacto de misiles de crucero contra zonas residenciales en la capital ucraniana. Según lo está reportando el Ministerio de la Defensa, han sido casi 15 misiles que han sido enviados a la capital y una decena de ellos han sido derribados por los sistemas de la defensa ucraniana. Según la cartera de la defensa de Ucrania, dice que en la madrugada del domingo al lunes han sido derribados un total de 8 misiles por las defensas ucranianas. Recordemos que esto se da en paralelo a la visita que realizaba el presidente Zelensky a los Estados Unidos con el fin de meter presión al ala del Partido Republicano para la aprobación de las ayudas financieras para Ucrania. Pero de lo que estaba planeado que eran, pues, disparar, digamoslo así, por los 68 mil millones de dólares o 112 mil millones que era lo planeado por parte de la administración de Joe Biden, al final del encuentro el líder del Partido Demócrata solo anunció 200 millones de dólares más para el ejército ucraniano. Es decir, hay una suficiente resistencia del Partido Republicano a entregar ese apoyo desde el Senado para la aprobación de las ayudas para Ucrania. Es obvio que el grupo que está sosteniéndose en su negativa al lado del Partido Republicano es afines al expresidente Trump. Algo que también el presidente Joe Biden ha dicho que todo lo que está pasando solo está beneficiando a Vladimir Putin, es decir, a los rusos. Según el presidente Joe Biden, Putin confía en que Estados Unidos no siga ayudando a Ucrania e insinuó en que desde Estados Unidos deben de demostrarles que está totalmente equivocado. Estas fueron partes de las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca en las últimas horas. También en la reunión celebrada este martes en la Casa Blanca con Zelensky, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que sin la financiación suplementaria estamos llegando al final de la capacidad para ayudar a Ucrania a responder a las urgentes demandas operativas que tienen, dijo Biden al comienzo de la rueda de prensa. El presidente Biden también está matizando las cosas con Netanyahu luego de darle el respaldo en su operación militar en Gaza, pero le hace una seria advertencia desde Washington al líder del país hebreo. En las Naciones Unidas el apoyo es total, es irrestricto, dándole un no a un alto al fuego por parte del norte, pero escuchen bien, Biden le dijo hace poco a Netanyahu que debe de cambiar o perderá el apoyo global. ¿Por qué lo está diciendo amigos? Lo dice después de ver que una de las máximas dirigentes en el país norteamericano con comentarios referentes a lo que está pasando en la franja de Gaza que, bueno, dilucida un no apoyo en algunas acciones de Israel y en su defecto otros comentarios que han salido desde Harvard y otras universidades. Allí empezaron a preocuparse y podrían no seguir apoyando a Israel en algunos aspectos y por eso los expertos dicen que Biden expresó esto a Netanyahu recientemente. Bueno, y otro punto que vemos interesante en las últimas horas amigos es lo que está pasando entre Hungría y la Unión Europea. El tema es el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y el apoyo de un sí por parte de Hungría, pero para que esto suceda, BonderLegend conseguir el apoyo por parte de Viktor Orban no le saldría gratis y Viktor Orban estaría dispuesto a levantar el veto para Ucrania, pero para esto el líder del país húngaro pide lo siguiente, que descongelen el veto de los fondos para Hungría que suma unos 50 mil millones de euros, es decir, la fiesta de un sí de Hungría para la Unión Europea le valdría 80 mil millones de euros para la Unión Europea y así levantar el veto. Si no pasa esto, no habrá un sí para el apoyo de la Unión Europea hacia Ucrania. Eso sí, Hungría ha ratificado que no apoya la entrada de Ucrania a la Unión Europea. A propósito de BonderLegend, en la última hora se conoce que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula BonderLegend, finalizó este miércoles su discurso en el Parlamento Europeo entre ladridos de perros tras su final frase Viva Europa. Se pudo escuchar un sonido inesperado que causó sorpresas y risas entre los diputados. Momentos después, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, dijo que podría tratarse de un perrito de algún asistente o pertenciente, alguna persona que presenciaba la sesión allí en la Comisión Europea. ¡Gracias!